Cuidado con lo que dices de ti, porque la gente a tu alrededor lo va a empezar a creer, aunque no sea cierto. O sea, si tú vas por la vida diciendo, ay, es que yo no tengo nada de disciplina, yo no puedo hacer eso, la demás gente va a empezar a creer que no tienes disciplina. Es que, ay, es que yo soy tan insegura que yo nunca podría tener una relación así, yo no soy capaz. No, es que, ¿sabes qué? Yo soy malísima con las matemáticas, a mí no se me dan los números, no hay manera, yo no puedo. Es que qué desorganizada soy, ¿no? Soy súper desorganizada. Entonces, cuando tú empiezas a decir estas cosas, que es muy raro, porque a veces te las crees y por eso las estás diciendo, y a veces ni siquiera tú las crees, a veces como que lo estás haciendo como por ser complaciente, o porque crees que es tu papel, o porque alguien de tu edad eso debe decir, o una mujer o un hombre eso deben de pensar. A veces ni siquiera es tu verdad. Pero el hecho de que tú lo estás diciendo y que los demás a tu alrededor están escuchando, va a hacer que eventualmente te convenzas tú y los convenzas a ellos de que todas estas cosas que estás diciendo son ciertas. Entonces, al rato no te sorprendas cuando resulta que materialices todo de lo que estás hablando. Por eso es bien importante el poder de la palabra. Por eso hablan un montón sobre la ley de la atracción, ¿no? Y se dice mucho que entonces te concentres, no necesariamente en cosas que no son ciertas, pero en cosas que tú quieres manifestar, en cosas que tú quieres hacer realidad. Entonces, sí soy disciplinada, solo a veces me distraigo, ¿no? Híjole, los números no son mi fuerte, pero estoy tratando de entenderlos. Entonces, no es como que de repente mientes y dices, soy un genio matemático, soy la persona más disciplinada y más estructurada del mundo. Tampoco te estás engañando ni a los demás. Pero es como cambiar ese lenguaje para que tú te des chance, para que los demás también escuchen que tú estás en un periodo de transformación y que te estás dando chance y ni lo notan. Pero de repente ya no tienen estas ideas de ti y tú tampoco. Entonces, aguas con lo que estás diciendo sobre ti, porque tú te estás escuchando. Entonces, ponte las pilas. Y ya, es lo que quería decir el día de hoy. Adiós.